Dios quiere hablarte sobre la importancia de no perder la fe, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Tal vez has estado enfrentando situaciones que te hacen dudar, momentos en los que sientes que, por más que ores, las cosas no cambian. Pero hoy, el Señor quiere que sepas que Él está trabajando en cada detalle, incluso en lo que no puedes ver. No permitas que las dificultades te hagan pensar que Dios se ha olvidado de ti. Él está ahí, a tu lado. Sé que hay días en los que te preguntas si todo este esfuerzo vale la pena, si la espera no es demasiado larga. Pero la verdad es que, cada vez que decides confiar en Dios a pesar de lo que ves, tu fe se fortalece. Recuerda que la fe no se trata de ver con los ojos naturales, sino de creer en lo que Dios ha prometido. La Biblia dice, pues vivimos por fe, no por vista, 2 Corintios 5 7. Y es precisamente en esos momentos de incertidumbre cuando Dios está más cerca de ti, sosteniéndote con su mano amorosa. Hoy, quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces has pensado en rendirte? ¿Cuántas veces sentiste que tus fuerzas ya no daban para más? Dios conoce cada pensamiento, cada lágrima que derramaste en secreto y cada oración que levantaste con el corazón quebrantado. Él no es indiferente a tu dolor, y aunque no lo sientas, Él está presente, trabajando en silencio, preparando el terreno para algo mucho más grande. No permitas que el enemigo te haga creer que está solo. Ese es su truco más común, hacerte pensar que Dios no te escucha, que tus oraciones no tienen poder. Pero quiero que sepas que cada palabra que has dicho en oración, cada clamor de tu corazón, ha llegado a los oídos del Señor. Él te escucha, te comprende, en su tiempo perfecto, verás la respuesta que tanto has esperado. No te desesperes. Dios te pide que te mantengas firme y sigas confiando. Si hoy sientes que las fuerzas te fallan y que el camino se hace cuesta arriba, quiero que levantes esta oración conmigo, Señor, aunque no entienda lo que está pasando, confío en que tú tienes el control. Aunque no vea la salida, sé que estás obrando en mi favor. Dame la paciencia para esperar en tu tiempo y la fe para no dudar de tu promesa. Amén. Dios quiere recordarte hoy que la paciencia es un don precioso, pero muchas veces difícil de cultivar. En un mundo que siempre nos presiona a querer todo de inmediato, esperar en Dios puede parecer un desafío aún mayor. Pero la espera no es un castigo, es un tiempo de crecimiento y de preparación. Cada minuto que pasas confiando en el Señor, en lugar de desesperarte, es un paso hacia una fe más fuerte y más sólida. Él no está probando tu paciencia, está fortaleciendo tu espíritu para recibir algo aún mejor. Quizás has estado esperando por una respuesta, por un cambio en tu situación o por esa promesa que Dios te hizo hace tiempo. Y tal vez has pensado, ¿por qué está tardando tanto? ¿Será que Dios me ha olvidado? Pero hoy quiero que sepas que la espera tiene un propósito. Dios está moldeando tu carácter, afinando tu fe y preparando el terreno para una bendición que superará tus expectativas. Él ve todo el panorama, sabe cuándo es el momento perfecto para cada cosa. El problema es que, muchas veces, al no ver resultados inmediatos, comenzamos a buscar nuestras propias soluciones. Tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, pensando que podemos acelerar el proceso. Pero cuando tomamos el control en nuestras manos, en lugar de esperar en Dios, terminamos frustrados y agotados. La Biblia nos enseña, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3.5. No es fácil, pero Dios quiere que hoy le entregues todo, incluso esas preocupaciones que llevas en silencio. Dios quiere que su paz llene tu corazón, incluso en medio de la espera. Él te pide que sueltes ese deseo de controlar cada detalle y confíes en que Él está obrando a tu favor. La ansiedad no resolverá nada, pero la oración sí. Cada vez que sientas que el desánimo te invade, haz una pausa y eleva una oración sincera. Señor, renueva mi paciencia y dame la paz para seguir esperando en ti. No quiero avanzar con mis propias fuerzas, sino caminar guiado por tu voluntad. Amén. Recuerda que la espera no es un periodo inactivo. Es un tiempo en el que Dios te está preparando, en el que tu fe está siendo purificada como el oro en el fuego. Cada día en que eliges esperar con esperanza y no con desesperación, estás demostrando que confías en el más de lo que confías en tus circunstancias. Y Dios no pasa por alto esa fe. Él honra a quienes deciden creer incluso cuando todo parece estar en silencio. Hoy, te ánimo a que, en lugar de mirar cuánto tiempo ha pasado, mires cuánto has crecido. Piensa en cada vez que elegiste orar en lugar de quejarte, cada vez que decidiste confiar en Dios en lugar de tomar el control. Esa es la evidencia de que su obra está avanzando en tu vida, aunque no la veas con claridad todavía. Dios está haciendo algo grande dentro de ti. Si alguna vez has sentido que la espera es demasiado larga, recuerda las palabras de Isaías 40 horas y 31 minutos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor está renovando tus fuerzas en este momento. Él te está sosteniendo, dándote un corazón más fuerte y una fe inquebrantable. No te rindas ahora. Repite conmigo esta declaración de fe. Señor, confío en que mi espera no es en vano. Tú estás obrando, y aunque mis ojos no lo vean, mi corazón sabe que tú tienes el control. Renueva mis fuerzas y dame la paciencia para no rendirme antes de ver tu promesa cumplida. Amén. Dios quiere que hoy recuerdes que incluso en los momentos en que parece que Él está en silencio, Él está escuchando cada palabra que sale de tu corazón. A veces, el silencio de Dios nos hace pensar que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, pero ese no es el caso. La verdad es que, en esos tiempos de silencio, Él está trabajando de maneras que no podemos entender. Es como una semilla que se planta en la tierra. No podemos ver lo que sucede bajo la superficie, pero algo está creciendo, algo está tomando forma. Si alguna vez te has sentido abandonado, como si Dios no estuviera respondiendo a tus oraciones, quiero que sepas que su silencio no significa su ausencia. Él está más cerca de lo que piensas, sosteniéndote en medio de la incertidumbre y fortaleciéndote en la espera. A veces, Dios guarda silencio no porque no tenga nada que decir, sino porque quiere que confíes más en su presencia que en una respuesta inmediata. Él quiere que desarrolles esa fe que dice, aunque no lo vea, sé que Él está aquí conmigo. El enemigo usará el silencio de Dios para sembrar dudas en tu mente. Intentará hacerte creer que estás solo, que Dios no te escucha o que tus problemas no tienen solución. Pero hoy, Dios quiere que des un paso de fe y declares en voz alta, mi Dios está conmigo, incluso en el silencio. Él no me ha dejado, y sé que está obrando a mi favor. Que estas palabras se conviertan en un escudo contra la duda y el desánimo. Dios quiere que sepas que Él es como ese amigo fiel que siempre está disponible, incluso cuando parece que no lo está. Un verdadero amigo no se aleja en los momentos difíciles, y así es Dios contigo. Él está atento a cada pensamiento, a cada susurro que sale de tus labios, esperando que lo invites a estar más presente en cada área de tu vida. No tengas miedo de hablarle con sinceridad, de decirle cómo te sientes realmente. Dios no se ofende por tus dudas ni por tus preguntas. Al contrario, Él quiere que le entregues cada carga y que le confíes tus mayores preocupaciones. Si sientes que Dios no te escucha, quiero animarte a que cambies tu oración. En lugar de decir, Señor, ¿por qué no me respondes? Dile, Señor, ayúdame a verte en medio de este silencio. Dame la fe para saber que, aunque no escuche tu voz, tu mano sigue guiándome. A veces, el verdadero milagro no es ver un cambio inmediato, sino aprender a confiar en Él incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Recuerda que Dios nunca deja de hablar. A veces somos nosotros los que dejamos de escuchar. Si todo a tu alrededor está en silencio, tal vez es porque Dios quiere que enfoques tu atención solo en Él. Usa este tiempo para buscar su presencia con más profundidad, para pedirle que te hable a través de su palabra y para que cada día te llene de su paz. El silencio puede ser un momento de revelación, un espacio donde Dios te muestra cosas que de otra manera no podrías ver. Hoy, quiero que declares esto sobre tu vida. Señor, aunque no pueda escuchar tu voz ahora, confío en que estás aquí. Aunque el silencio me confunda, sé que estás trabajando. Que tu paz llene mi corazón y que mi fe sea más fuerte que nunca. Que estas palabras te llenen de esperanza, porque no importa cuán largo sea el silencio, Dios nunca dejará de estar contigo. Cuando Dios finalmente rompa ese silencio, verás que todo valió la pena. Comprenderás que cada momento de espera y cada segundo de incertidumbre fueron parte de un plan mayor. Porque el Dios que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará en su tiempo, Filipenses 1 a 6. No te desesperes, no pierdas la calma. Aunque ahora parezca que estás solo, la verdad es que estás rodeado por el amor de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Repite conmigo, Señor, elijo confiar en ti, incluso cuando no te escucho. Sé que estás obrando en silencio y que mi corazón está seguro en tus manos. Que cada día de espera me acerque más a ti y que, cuando llegue el momento, pueda ver la obra completa que has hecho en mi vida. Amén. Dios quiere que te enfoques en lo que realmente puedes controlar, tu fe y tu confianza en Él. Muchas veces, nos encontramos atrapados en un ciclo de ansiedad y preocupación porque queremos entender cada detalle, cada paso del proceso. Pero Dios te dice hoy, deja de tratar de comprender todo y simplemente confía. Él sabe que no es fácil soltar el control, pero solo cuando lo hacemos, podemos experimentar verdaderamente su paz. Quizás has estado cargando con preocupaciones que te están robando la paz, problemas familiares, dificultades económicas o incluso incertidumbres sobre el futuro. Pero hoy, Dios te invita a entregarle cada carga, cada temor. Él quiere que dejes de llevar ese peso solo. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11 28. Ese descanso es para ti. No es solo para otros, es una promesa para ti, aquí y ahora. ¿Por qué seguir cargando algo que Dios te ha pedido que le entregues? Entregar no significa que te olvides del problema o que ignores la realidad, sino que decides confiar en que Dios tiene el control y que Él puede manejar lo mejor que tú. Es soltar lo que no puedes cambiar y permitir que Él haga lo imposible. Es decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero elijo entregarte esta situación y confiar en que harás lo mejor. Cada vez que haces esto, tu corazón se alinea con su voluntad, y entonces es cuando su paz empieza a llenar cada rincón de tu mente y tu espíritu. Hoy, te invito a hacer un ejercicio de entrega. Piensa en esa situación que te quita el sueño, en ese problema que te agobia, y dile a Dios, Señor, te lo entrego. Ya no quiero llevar este peso solo. Te pido que tomes el control, que guíes cada paso y que me des la sabiduría para seguir tu dirección. Que esta oración sea un acto de fe, una declaración de que confías más en el que en tus propias fuerzas. Si sientes que has estado luchando solo por demasiado tiempo, si te has sentido agotado y sin fuerzas, Dios quiere darte un descanso verdadero. Él no solo quiere aliviar tu carga por un momento, quiere llevarla completamente. Pero necesitas entregársela. Pídele que te dé la valentía para soltar lo que te ha mantenido atrapado en la preocupación y la ansiedad. Dile, Señor, dame la fuerza para confiar en ti por encima de mis dudas y temores. Ayúdame a recordar que tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Amén. A veces, entregar significa también aceptar que el resultado no será como esperabas, pero que aún así será lo mejor. Dios tiene una perspectiva más amplia y sabe lo que realmente necesitamos, incluso antes de que nosotros lo comprendamos. Tal vez el camino que estás recorriendo no es el que habías planeado, pero es el que te llevará la verdadera paz y satisfacción que buscas. Confía en que Él no solo te llevará a través de esta temporada, sino que te llevará a un lugar de bendición y descanso. Recuerda, Dios no te pide que luches solo. Él quiere caminar contigo, llevarte de la mano y mostrarte que hay más paz en la entrega que en el control. No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas confiar en Aquel que las tiene. Y cuando sueltes ese control, verás como Dios empieza a abrir puertas, a traer claridad y a guiarte con su amor y gracia. No estás solo en esta lucha. Repite conmigo, Señor, hoy elijo confiar en ti. Entrego cada preocupación, cada problema y cada incertidumbre en tus manos. Sé que tú tienes el control y que tu plan para mí es bueno. Que tu paz llene mi corazón y que mis pasos estén guiados por tu voluntad. Amén. Dios quiere recordarte hoy que en medio de cada batalla, Él está a tu lado, luchando por ti. A veces, cuando las dificultades se acumulan y parece que las cosas no mejoran, es fácil perder de vista la promesa de su protección. Pero Él quiere que sepas que no estás solo. Cada lágrima, cada suspiro y cada momento de desesperación que has vivido no han pasado desapercibidos para Él. Dios está cerca, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar derrumbándose. En este tiempo, es importante que te aferres a su promesa de protección y cuidado. La Biblia nos enseña, el Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Salmo 91, 2. Esta no es solo una frase bonita, es una realidad que Dios quiere que vivas cada día. Cuando las tormentas de la vida se levanten, corre hacia Él. Busca refugio en su presencia y deja que su paz te cubra como un manto que te protege de todo temor y angustia. Si has estado enfrentando problemas en casa, si las discusiones y el estrés han reemplazado la paz, Dios quiere intervenir. Él desea que su paz reine en tu hogar y que la unidad sea restaurada. Pero para que eso suceda, necesitas llevar cada problema, cada herida y cada palabra dicha en el calor del momento a sus pies. Ora por tu familia, pídele a Dios que traiga restauración y que el amor y la comprensión llenen cada rincón de tu hogar. Señor, trae tu paz a mi familia. Que todo espíritu de división y contienda se vaya, y que tu presencia llene nuestra casa. Amén. No importa cuán grande sea la tormenta, Dios tiene el poder de calmarla. Tal vez sientas que la situación en tu hogar es demasiado complicada, que los malentendidos y resentimientos han creado muros imposibles de derribar. Pero para Dios no hay imposibles. Él es el Dios de la restauración, el que sana las heridas más profundas y repara lo que ha sido destruido. Hoy, te invita a que confíes en su poder para traer armonía donde hay caos y amor donde hay resentimiento. Recuerda que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en tu corazón. Puedes estar en medio del mayor conflicto y aún así experimentar su paz. Porque su paz no depende de lo que te rodea, sino de quien está dentro de ti. Si permites que su presencia llene cada parte de tu vida, verás como su paz comienza a transformar no solo tu corazón, sino también el ambiente a tu alrededor. Todo empieza contigo, con tu decisión de confiar en Él y de invitarlo a ser el Señor de cada área de tu vida. Si sientes que hay tensión en tu hogar, que las cosas no están bien y que no sabes qué hacer, Dios te está llamando a ser un canal de su paz. A veces, somos nosotros quienes necesitamos dar el primer paso, quienes necesitamos pedirle a Dios que llene nuestros corazones con su amor para poder derramarlo en los demás. Ora y dile, Señor, úsame para ser un instrumento de tu paz en mi hogar. Que mis palabras traigan sanidad y que tu amor fluya a través de mí para restaurar lo que está roto. Dios quiere que seas un portador de su paz, alguien que refleje su amor y su gracia en cada situación. No dejes que las palabras hirientes o las reacciones impulsivas destruyan lo que Dios está tratando de construir. Sé un canal de bendición en tu familia. Que cuando hables, tus palabras edifiquen y no destruyan. Que cuando reacciones, sea con calma y paciencia, y no con ira. Permite que el Espíritu Santo te guíe en cada interacción y verás como poco a poco la atmósfera cambia. Repite conmigo, Señor, hoy me rindo a ti y te pido que seas el centro de mi hogar. Que tu paz inunde cada rincón y que tu amor restaure cada relación quebrantada. Hazme un instrumento de tu paz, y que, a través de mí, mi familia experimente tu presencia. Amén. Dios quiere que recuerdes que cada desafío que enfrentas es una oportunidad para fortalecer tu fe y crecer en paciencia. A veces, las pruebas parecen interminables, y las dificultades nos hacen cuestionar cuanto más podremos soportar. Pero Dios te dice hoy, yo te doy la fuerza para enfrentar cada batalla. No estás solo, yo voy delante de ti, abriendo camino y fortaleciendo cada paso que das. No mires el tamaño de la montaña, mira el poder del Dios que está contigo. Es natural sentirse agotado cuando la lucha parece no tener fin. Pero el Señor no solo te sostiene, Él también usa cada momento difícil para moldearte y prepararte para algo más grande. Cuando enfrentamos desafíos, Dios no está buscando nuestra perfección, sino nuestra perseverancia. Él quiere que sigas avanzando, que no te des por vencido, incluso cuando sientas que las fuerzas se agotan. Porque es justo en esos momentos de debilidad cuando su poder se manifiesta con más claridad. Dios entiende cada suspiro de cansancio, cada vez que te has preguntado por qué las cosas no cambian. Pero hoy te dice, yo veo más allá de lo que tú puedes ver. Lo que ahora parece un obstáculo, mañana será el testimonio de mi poder en tu vida. La Biblia nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8.28. Esto significa que incluso los momentos de dificultad están siendo utilizados para un propósito mayor, para formar en ti un carácter que refleje la fortaleza de Cristo. Hoy, quiero animarte a que, en lugar de enfocarte en lo difícil que es la situación, te enfoques en lo que Dios está haciendo en ti a través de ella. Él no permite nada sin un propósito. Puede que no entiendas por qué estás pasando por esta prueba ahora, pero cuando mires hacia atrás, verás como cada paso, cada lágrima y cada oración te llevaron a un lugar de mayor bendición y madurez. Confía en que Dios está usando esta temporada para prepararte para algo mejor. Si en este momento sientes que ya no puedes seguir adelante, quiero que ores conmigo, Señor, dame fuerzas para no rendirme. Aunque la situación parezca difícil, sé que tú me sostienes. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad y que tu espíritu renueve mi fe cada día. Amén. Que estas palabras sean un recordatorio de que no estás luchando solo, Dios está contigo, dándote la fuerza que necesitas para continuar. Dios quiere que veas cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Él no está permitiendo estas dificultades para verte sufrir, sino para que desarrolles una fe que no se quiebra fácilmente. Una fe que dice, aunque todo a mi alrededor se desmorone, yo confío en que Dios me levantará. Cada vez que eliges seguir creyendo, a pesar de lo que ves, estás enviando un mensaje al enemigo de que no te rendirás, de que seguirás adelante porque tu esperanza está en el Señor. Si las dificultades que enfrentas han traído frustración y desánimo, recuerda que Dios es el Dios de lo imposible. No hay problema tan grande que Él no pueda resolver ni situación tan complicada que Él no pueda transformar. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, con el enemigo detrás y sin salida aparente, Dios abrió un camino donde no lo había. Y así como hizo con Moisés, lo hará contigo. Confía en que, aunque no veas la solución ahora, Dios ya tiene un plan perfecto para ti. Hoy, te ánimo a declarar, Señor, aunque el camino sea difícil, elijo confiar en ti. Sé que esta prueba es solo temporal y que, al final, saldré más fuerte, con una fe renovada y un corazón más cercano a ti. Amén. Que estas palabras sean tu ancla en medio de la tormenta, tu refugio cuando la duda intente tomar el control. Porque la verdadera fe se forja en el fuego de la prueba, y Dios está usando cada desafío para fortalecer lo que ha comenzado en ti. Permite que Dios te enseñe a ver más allá de las circunstancias. A veces, lo que parece una demora es en realidad un tiempo de preparación. Lo que parece una derrota es el punto de partida para un milagro. Dios nunca te llevará por un camino solo para dejarte a la mitad. Él completa lo que comienza. Así que mantente firme, sigue orando y sigue creyendo, porque la obra que Él está haciendo en tu vida será gloriosa. Repite conmigo, Señor, hoy renuevo mi esperanza en ti. Aunque no entienda el porqué de esta situación, confío en que tú tienes un propósito mayor. Dame paciencia para esperar y fe para creer que mi vida está en tus manos. Amén. Dios quiere que hoy eleves tu mirada y veas más allá de las circunstancias actuales. Es fácil quedar atrapado en lo que no está funcionando, en lo que parece un fracaso o un obstáculo imposible de superar. Pero Dios te llama a mirar con ojos de fe, a ver el potencial de lo que Él está construyendo en tu vida, incluso en medio de las dificultades. Porque lo que parece un final es, en realidad, el comienzo de algo nuevo que Dios está haciendo. El enemigo quiere que te enfoques en lo que falta, en lo que te duele y en lo que no ha salido como esperabas. Él quiere que te distraigas y pierdas de vista las promesas que Dios ha hablado sobre ti. Pero hoy, Dios te pide que no permitas que el dolor del presente nuble la esperanza del futuro. Él te está preparando para algo grande, pero necesitas confiar en que su plan es perfecto, incluso cuando no entiendas cada paso. A veces, nos cuesta ver a Dios obrando cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que nuestro Dios no se limita por nuestras circunstancias. Él no necesita un escenario perfecto para hacer un milagro, al contrario, su poder se manifiesta con mayor fuerza en los momentos de mayor debilidad. La Biblia nos dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12 10. Dios está tomando tu debilidad, tu cansancio y tus lágrimas, y los está transformando en la base de una fe inquebrantable. Si te has sentido abatido y agotado, sin fuerzas para seguir creyendo, Dios quiere que hoy renueves tu esperanza. Él no te ha traído hasta aquí para dejarte caer. Él no ha permitido estos desafíos para verte fracasar. Al contrario, cada prueba está siendo utilizada para formar en ti una fe más firme, una paciencia más profunda y una confianza más grande en su poder. Cuando eliges confiar, a pesar del cansancio y el desánimo, estás diciendo, Señor, creo que tú harás lo que prometiste, porque eres fiel. Puede que no veas la salida ahora, pero Dios ya la preparó. Él es el que abre caminos donde no los hay y quien transforma la sequedad del desierto en tierra fértil. Cada vez que la duda intente apoderarse de ti, recuerda que Dios ha prometido no abandonarte. Yo soy el que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré, Isaías 41 horas y 13 minutos. Aférrate a esta promesa y permite que ella sea el ancla que mantenga tu corazón firme. Dios está usando esta temporada para quitar lo que no necesitas y para añadir lo que realmente te fortalecerá. Es como un jardinero que poda las ramas que no están dando fruto, no porque quiera hacerte daño, sino porque quiere que des más fruto en el futuro. Él está eliminando lo que estorba para que puedas crecer con más fuerza y más propósito. No te enfoques en lo que has perdido, enfócate en lo que Dios está preparando para ti. La poda es temporal, pero el fruto será permanente. Hoy, Dios te pide que confíes en que Él está trabajando, incluso cuando todo parezca estar fuera de control. Él no se ha olvidado de ti ni de tus oraciones. Al contrario, Él te está llevando por este camino para demostrarte que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en la debilidad y que su amor es más grande que cualquier dificultad. No te desesperes, Dios está obrando en los detalles, formando en ti la persona que Él diseñó para cumplir su propósito. Toma un momento ahora para hacer esta oración. Señor, hoy elijo confiar en que estás obrando, incluso cuando no veo el resultado. Renueva mis fuerzas, quita de mi corazón toda duda y dame la paz para esperar en ti. Que mi fe no flaquee y que mi mirada esté puesta en tu promesa, no en mi problema. Amén. Y recuerda que la espera no es un tiempo perdido. Dios no sólo está trabajando en la situación, está trabajando en ti. Está fortaleciendo tu corazón, renovando tu espíritu y preparándote para recibir lo que tiene preparado. Porque lo que viene es más grande de lo que imaginas. La espera no es un castigo, sino un tiempo de crecimiento y de formación. No te enfoques en cuanto falta, enfócate en lo que Dios está haciendo en ti mientras esperas. Repite conmigo, Señor, gracias por este tiempo de espera. Aunque no lo entienda, sé que tú estás obrando. Haz tu voluntad en mi vida y prepárame para recibir todo lo que tienes para mí. Amén. Dios quiere que hoy te enfoques en la esperanza y la paz que sólo su presencia puede dar. A veces, el caos de la vida, los problemas diarios y las preocupaciones por el futuro llenan nuestra mente de tal manera que nos olvidamos de buscar a Dios primero. Pero hoy Él te llama a hacer una pausa, a respirar profundo y a recordar que, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor, su paz está disponible para ti. Él quiere darte un descanso verdadero, una calma que no depende de las circunstancias, sino de quién es Él en tu vida. Si sientes que la ansiedad ha estado tomando el control de tus pensamientos, que cada pequeña preocupación se convierte en una gran carga, Dios te dice hoy, entrégamelo todo. No fui yo quien te dio ese espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1 a 7. Suelta esa ansiedad, suelta ese peso que te está robando la alegría. Dios quiere llenarte de su paz, una paz que no puedes encontrar en ninguna otra parte. Pero para recibirla, necesitas rendirte a Él completamente, dejar de intentar resolverlo todo por ti mismo y confiar en que Él ya está obrando. Es fácil dejarse llevar por la ansiedad cuando las cosas no salen como esperamos, pero quiero que recuerdes que Dios no está en el caos, Él es el Dios de orden y de calma. Él no se deja llevar por las circunstancias ni se sorprende por lo que estás viviendo. Al contrario, Él tiene un plan detallado para cada aspecto de tu vida, y nada de lo que estás enfrentando ahora es un accidente. Cada preocupación, cada momento de tensión, es una oportunidad para que su paz llene tu mente y tu corazón. Si sientes que las preocupaciones han invadido tu hogar y que la paz se ha escapado, toma un momento para pedirle a Dios que restablezca su presencia en cada rincón. Dile, Señor, que tu paz sea la que gobierne mi hogar. Que todo espíritu de ansiedad y preocupación se vaya ahora en el nombre de Jesús. Declaro que mi casa es un lugar de descanso y que tu paz reina en cada habitación. Permite que estas palabras se conviertan en una declaración diaria, un recordatorio de que tu hogar está protegido por la presencia de Dios. El enemigo quiere robarte la paz porque sabe que, cuando estás inquieto, eres más vulnerable a sus mentiras. Pero hoy te invito a no darle lugar. Cada vez que la preocupación toque la puerta de tu mente, respira profundo y recuerda, el Señor es mi refugio y mi fortaleza, no temeré. Salmo 46, 1. Esta es una verdad que debes aferrarte en cada momento de duda. Cada vez que la ansiedad intente entrar, levanta un muro de fe con la palabra de Dios y dile a esa preocupación que no tiene lugar en tu vida. Dios quiere que tengas un espíritu de gratitud, incluso en medio de las dificultades. Agradecer no significa ignorar lo que está mal, sino reconocer que, a pesar de todo, Dios sigue siendo bueno. Cuando eliges agradecer, estás demostrando que confías en su bondad y en su plan, incluso cuando no entiendes el porqué de lo que está sucediendo. La gratitud abre la puerta a la paz, porque cuando reconoces lo que Dios ya ha hecho, dejas de preocuparte por lo que aún no ha llegado. Hoy, quiero que tomes un momento para decirle a Dios, Señor, gracias por estar conmigo en cada momento. Gracias porque, aunque no vea la salida, sé que tú estás obrando. Elijo confiar en ti y recibir tu paz. Que tu presencia llene cada parte de mi vida y que mi mente esté en calma, sabiendo que tú eres mi refugio. Amén. No importa cuán grande sea la tormenta, Dios tiene el poder de calmarla con sólo una palabra. Él hizo que el mar se calmara cuando los discípulos estaban en pánico, y lo hará por ti también. Pero a veces, antes de calmar la tormenta a nuestro alrededor, Dios quiere calmar la tormenta dentro de nosotros. Él quiere que experimentes esa paz que va más allá de cualquier entendimiento, esa paz que sólo Él puede dar. Y cuando tu corazón esté en paz, verás cómo las circunstancias comienzan a cambiar. Dios te llama hoy a confiar completamente en Él. Que cada pensamiento de ansiedad sea reemplazado por su paz. Que cada susurro de preocupación sea silenciado por su verdad. Repite conmigo, Señor, hoy elijo tu paz en lugar de mi preocupación. Confío en que, aunque no tenga todas las respuestas, tú las tienes. Hoy, descanso en tu presencia y declaro que mí. Mente está en calma porque sé que tú cuidas de mí. Amén. Y cada vez que la ansiedad intente regresar, no olvides que Dios está a sólo una oración de distancia. Él nunca está demasiado ocupado para escucharte. No importa cuántas veces necesites decirle lo que te preocupa, Él siempre estará ahí, listo para darte su paz y guiarte con amor. Permite que su paz te envuelva y que, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor, tu corazón esté en descanso porque sabes que tu vida está en sus manos. Dios quiere que hoy renueves tu confianza en Él. Sé que a veces es difícil mantener la fe cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse y las puertas se cierran. Pero justo en esos momentos es cuando tu fe es más valiosa. Cuando eliges creer, incluso cuando no tienes motivos visibles para hacerlo, estás demostrando que confías en el carácter y la fidelidad de Dios, no sólo en lo que Él puede hacer. Y eso es lo que mueve el corazón de Dios. Si te has sentido perdido, sin saber qué dirección tomar, recuerda que Dios no es un Dios de confusión. Él es quien ilumina tu camino, incluso en la noche más oscura. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119, 105. Esto significa que, aunque no puedas ver el panorama completo, Dios ilumina un paso a la vez. No te preocupes por lo que viene mañana. Enfócate en lo que Dios te está mostrando hoy y confía en que, paso a paso, te guiará al lugar correcto. Tal vez has estado esperando una respuesta, una señal que te muestre hacia dónde ir o qué decisión tomar. Pero, a veces, Dios no da todas las respuestas de inmediato porque quiere que dependas de Él a cada paso del camino. Él quiere que su voz sea la primera que busques cuando necesites orientación, y que su presencia sea tu lugar de descanso cuando el camino se vuelva incierto. Recuerda que Dios no sólo quiere darte un destino, Él quiere caminar contigo durante todo el proceso. Si te has sentido paralizado por la duda, sin saber qué hacer, quiero que sepas que Dios está esperando que des un pequeño paso de fe. No necesitas ver todo el camino para dar el primer paso, sólo necesitas confiar en que Él te sostendrá y te guiará. A veces, ese primer paso puede ser orar más, buscar su presencia con más constancia o simplemente decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero decido confiar en Ti. Y cuando eliges dar ese paso, por pequeño que sea, Dios honra tu fe y comienza a abrir puertas que pensabas que estaban cerradas. Hoy, Dios te invita a dejar de lado el temor y a confiar en que Él tiene el control. No te preocupes por lo que no entiendes, entrégaselo a Él y dile, Señor, te entrego mi incertidumbre y mis dudas. Que seas Tú quien dirija cada uno de mis pasos. No quiero moverme sin Tu guía, no quiero tomar decisiones basadas en mis emociones. Que seas Tú el centro de todo. Amén. Que esta oración sea un recordatorio de que tu vida está en las manos de aquel que conoce el fin desde el principio. Dios también quiere recordarte que, aunque la espera sea larga, su plan es siempre el mejor. A veces, lo que pedimos no llega en el tiempo que esperábamos, y comenzamos a pensar que Dios nos ha olvidado o que nuestra fe no es suficiente. Pero la verdad es que Dios está trabajando en los detalles. Él no solo quiere darte lo que pides, quiere darte lo que necesitas, lo que realmente traerá paz, alegría y propósito a tu vida. Confía en que su plan para ti es mucho más grande de lo que imaginas. Cada vez que la duda intente robarte la paz, vuelve a la verdad de la palabra de Dios. Él no miente, y lo que ha prometido, lo cumplirá. No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí, Juan 14 1. Que esta promesa sea la que ancle tu corazón en medio de la tormenta. Aunque no veas la solución, aunque las cosas no tengan sentido ahora, elige confiar en que Dios está trabajando, moviendo piezas y abriendo camino en el desierto. Si en este momento te sientes cansado y sin dirección, quiero que ores conmigo. Señor, hoy te entrego mi confusión y mi incertidumbre. Sé que tú eres el Dios que abre caminos donde no los hay. Te pido que me des la sabiduría para tomar las decisiones correctas y que mi corazón permanezca firme en ti, sin importar lo que pase. Amén. Que esta oración te llene de esperanza, porque Dios nunca dejará de guiarte cuando le buscas con sinceridad. Dios también quiere que uses este tiempo de incertidumbre para fortalecer tu relación con Él. A veces, cuando todo está claro y no hay problemas, tendemos a olvidar buscar su rostro con la misma intensidad. Pero es en estos momentos de duda e incertidumbre cuando Él te invita a acercarte más, a depender de Él completamente. Que la falta de claridad no sea una excusa para alejarte, sino un motivo para profundizar tu fe y acercarte aún más a su presencia. Repite conmigo. Señor, aunque no entienda lo que está pasando, elijo confiar en ti. Que cada paso que doy sea guiado por tu espíritu y que cada decisión que tome refleje mi fe en ti. No. Dejaré que la duda gobierne mi vida. Elijo creer en tus promesas. Amén. Dios quiere que hoy te llenes de esperanza, recordando que Él nunca te ha dejado y que cada promesa que ha hecho sobre tu vida se cumplirá en el tiempo perfecto. Puede que ahora estés atravesando un desierto, un tiempo de incertidumbre o dolor, pero Dios no ha terminado contigo. Él está escribiendo una historia hermosa, incluso cuando sientes que estás en un capítulo difícil. Cada desafío es sólo una página, y al final, su gloria brillará en cada detalle de tu vida. Si sientes que el peso de las pruebas se está volviendo demasiado pesado, si la espera te está robando la alegría, Dios quiere que te detengas un momento y recuerdes cada vez que Él ha sido fiel. Mira hacia atrás y recuerda cómo Él te ha sostenido antes, cómo te ha levantado cuando pensabas que no había salida, y cómo te ha sorprendido con respuestas que nunca imaginaste. Así como lo hizo antes, lo hará de nuevo. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13 8. Dios no es un hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió, Él lo hará, números 23 19. Y aunque parezca que sus promesas están tardando, no significa que estén canceladas. Sólo significa que Él está alineando todo a tu favor, perfeccionando los detalles y preparando tu corazón para recibir lo que tanto has pedido. Porque Dios no sólo se enfoca en el resultado, se enfoca en que tu fe crezca y que tu corazón esté listo para recibirlo con gratitud y humildad. Quizás has pensado que las cosas no se van a resolver, que has orado demasiado tiempo sin ver cambios. Pero Dios te dice hoy, hijo mío, no te canses de orar. No te canses de buscarme. Yo no estoy ignorando tu clamor, estoy preparando la respuesta que transformará tu vida. Él escucha cada palabra que sale de tu boca, incluso aquellas oraciones que haces en silencio, cuando no tienes fuerzas para hablar. Nada de lo que dices a Dios se pierde, cada oración es una semilla que, en el tiempo correcto, dará fruto. En este momento, quiero que tomes un respiro profundo y entregues a Dios toda esa preocupación y todo ese cansancio. Cierra los ojos por un instante y dile, Señor, te entrego cada carga. Tú conoces mi corazón y sabes cuán pesado se ha vuelto este camino. Pero hoy elijo confiar en ti, elijo soltar el control y dejar que seas tú quien guíe cada paso. Dame la fuerza para seguir creyendo y la paciencia para esperar en tu tiempo perfecto. Amén. Dios está obrando en el silencio. Cuando parece que no pasa nada, en realidad, Él está moviendo las piezas a tu favor. A veces, la falta de movimiento es sólo la calma antes de que Dios haga algo grande. Él no se ha olvidado de ti ni de las promesas que te ha dado. No te compares con los demás, porque lo que Dios tiene para ti es único y llegará en el momento adecuado. Tu historia es diferente y su obra en ti se está construyendo con un propósito especial. Recuerda que las pruebas y dificultades no son el final de tu historia. Son sólo parte del proceso. A veces, Dios nos lleva por caminos inesperados para llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Puede que ahora sientas que estás caminando por un desierto, pero quiero recordarte que incluso en el desierto, Dios provee. Él es quien envía agua de la roca y maná del cielo, Éxodo 16, 4-5. Él es quien te sostiene, quien te alimenta y quien te da todo lo que necesitas para seguir adelante. No te desanimes. Si te has sentido como si estuvieras dando vueltas en el mismo lugar, sin avanzar, quiero que sepas que Dios está haciendo crecer raíces profundas en ti. Él está formando en tu interior la resistencia y la fortaleza que necesitarás para la próxima temporada. No te desesperes. Aunque parezca que no estás avanzando, Dios está construyendo algo firme y permanente dentro de ti. Y cuando finalmente veas la respuesta, entenderás por qué el proceso fue tan importante. Dios quiere que te acerques a Él con confianza, sabiendo que cada paso que das en fe está siendo dirigido por su mano. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas veces hayas dudado o cuántas veces hayas pensado en rendirte. Dios no te está juzgando, Él te está animando a seguir adelante. Él no se da por vencido contigo, incluso cuando tú has pensado en rendirte. Su amor es más grande que tus fracasos y su gracia es suficiente para cubrir cada error y cada tropiezo. Repite conmigo, Señor, gracias porque tú no te das por vencido conmigo. Gracias porque sigues trabajando en mí, incluso cuando no veo cambios. Hoy elijo confiar en que tú me estás guiando y que, al final, veré tu mano en cada detalle. Que mi fe no se debilite y que mi corazón permanezca firme en tu palabra. Amén. Dios está preparando algo nuevo, algo que superará todas tus expectativas. Así que, mientras esperas, mantén tus ojos en Él. No te distraigas con lo que no está funcionando, enfócate en lo que Dios está haciendo en tu corazón. La espera no es un tiempo de pérdida, sino un tiempo de crecimiento y de preparación para lo que viene. No te rindas ahora, lo mejor está por venir, porque Dios es fiel y cumplirá cada promesa que ha hablado sobre tu vida. Gracias. 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 Gracias.